No sabía que los jueces hacían visitas a domicilio. Y a veces las hacemos. Bueno. A ver, ¿a qué obedece el honor de su presencia aquí, señoría? Mi hija no tiene nada que ver con el problema que en algún momento tuvimos. ¿Tu hija? No sabía que tenías una hija, mirá vos. No te hagas el pelotudo, Borges. Vengo por un arreglo. Devólvemela y hacemos negocio. Mirá, yo no tengo la más puta idea de lo que me estás hablando. Si vos querés, yo te negocio lo que necesites. Últimamente no me está yendo bien. Pero ¿de qué negociación estamos hablando? ¿Dónde la tenés? ¿Está bien? ¿Vos tenés una idea del calvario por el que yo estoy pasando? Yo tengo la sensación que me estás acusando de algo, pero estás cerrando para la mierda. Mirá cuál es mi situación, mirá. ¿Qué puedo hacer adentro de una celda oscura, triste? Borges, yo vine limpio. Fíjate. No tengo cámaras, no traje micrófono, ni siquiera le avisé a la poli. Entonces, te pido que negociemos como hombres, con códigos y sin hijas de por medio. Vos me hablás del código, pero vos me haces reír el culo. ¿Quién me paga a mí todo el tiempo que estuve acá adentro? Yo no esperaba que me hiciera la cama que me hiciste. Y me lo hiciste porque vos sos un larga, vos sos un sorete. Los ciclos en algún momento se interrumpen, se terminan. Yo te dije que iban a ir por vos. Te dije que te estaban investigando. Y vamos a caer todos. ¿Sabés qué pasa, Borges? En algún momento, algún pelotudo tiene que caer. Ya entendí. ¿Sabés lo que podés hacer con la guita mía? Disfrutarla con toda tu familia. Tu nena tenía un problemita que es de salud, que le tenés que cambiar los braques, que... Espero que no le toquen un pelo. Vos también tenés hijos, ¿no? Sí. Y doy cualquier cosa por ellos. Porque yo soy un padre de verdad. Hay otros que por dos mangos se cagan en la tapa del piano. Se cagan en su propia sangre. ¿Sabés qué? Espero, de verdad, que no le toques un pelo a mi hija. ¿Qué te pasa, Lunati? ¿Estás nervioso? Chao, Lunati. La puta gente parió. La puta gente pariódica. La puta gente pariódica. La puta gente pariódica. La puta gente pariódica. La puta gente pariódica.